Nos acompaña Emilce Terré, vamos a hablar un poco del informe que han presentado respecto del impacto que está teniendo el coronavirus a nivel internacional, el efecto que está teniendo sobre los mercados, sobre los precios. Emilce, bienvenida, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Hablando justamente del coronavirus, el COVID-19, ¿cuál es el impacto, en qué situación estamos parados en este momento? Bueno, nosotros, yo como economista, hablé más del impacto que está teniendo sobre los mercados, más allá de que el COVID ha avanzado muy rápidamente el contagio y fue recientemente declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Respecto del impacto que puede tener para el mercado, lo que estamos viendo es que la contención del virus, que es algo muy importante para tratar de, bueno, para muchas cuestiones que tienen que ver con poder utilizar los sistemas sanitarios correctamente y demás, esta contención del virus implica que la gente trate de resguardarse, de quedarse en su casa, de suspender eventos, suspender vuelos, y todo esto implica una menor demanda de productos básicos, digamos, menor demanda de petróleo, menor demanda de distintos commodities agrícolas, por ejemplo. Así que lo que estamos viendo, lo que el mundo empieza a descontar, es que este año va a haber un parate en la actividad económica, en el escenario más optimista puede ser un shock transitorio, pero bueno, esto hay que ver hasta dónde puede seguir, porque de hecho la pandemia hoy por hoy sigue activa y estas recomendaciones están en curso, con lo cual el problema sería, o lo que se trata de evitar, es que esto se traduzca al final en una crisis de mediano plazo. ¿Cuáles son los números hasta el momento? ¿Cuánto puede retrotraerse la economía a nivel mundial? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? No sólo para el crecimiento de la región, sino también especialmente para nuestro país. Bueno, nosotros lo que tenemos sí es que la perspectiva de crecimiento mundial bajó en marzo ya respecto de noviembre, con el caso más paradigmático, siendo por supuesto China, que es donde comenzó el brote, y además es la segunda potencia mundial. Entonces, lo que se prevé es que China crezca a una tasa del 5% este año, muy inferior a la que venía creciendo en el último tiempo, y sería su menor crecimiento en 30 años. O sea, estamos hablando de un cambio de paradigma bastante llamativo, y eso es lo que más temor causa en el mercado, que China, que representa el 20% de la economía mundial, crezca menos, implica, bueno, que va a demandar menos, que la potencialidad que se venía viendo, sobre todo en tema de proteína animal y de commodities agrícolas, que empiece a mesetarse, y eso es lo que está generando una caída, por ejemplo, hoy en los precios de Chicago. Si esta situación se resolviera en el corto plazo, ¿el nivel de recuperación de la economía puede compensar la caída de los primeros meses? Sí, la verdad es que lo que vemos es eso, que la capacidad está, digamos, la capacidad ociosa está, o sea, rápidamente se podría reactivar y volver a la normalidad, apenas esta crisis sanitaria se controle. El problema, o lo que asusta, es que no se está controlando, que aumenta, es muy fácil de transmitir el virus, con lo cual aumenta continuamente el número de infectados, y si bien la tasa de mortandad no es alta, se habla que es de alrededor de entre un 3 y un 4%, sí, al ser muy grande la cantidad de infectados, es muy grande también la cantidad de casos graves. Entonces, bueno, eso es lo que más temor causa y por supuesto lo que hace preocupar un poco respecto hasta dónde va a llegar esta transmisión del brote. Hablaba recién del impacto en las commodities agrícolas, ¿es la soja la más afectada o ha sido la soja la más afectada en estos últimos meses? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la relación bilateral argentina y china, definitivamente sí va a ser la soja el caso más paradigmático, aunque probablemente sea el petróleo, digamos, a nivel global, uno de los, bueno, en este caso, la energía, digamos, que ha tenido una caída prácticamente del 50%, digamos, hasta el 9 de marzo, cuando fue una caída muy grande en un único día, que fue casi del 20%. Ese es un caso muy paradigmático, porque además el petróleo es el bien, el insumo de una multiplicidad de otros bienes, así que afecta a toda la economía. Y después, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que China es uno de los principales destinos de las exportaciones de Brasil, por ejemplo, y se prevé que Brasil crezca menos este año por la crisis que está teniendo China, y que Brasil crezca menos a nosotros siempre nos impacta muy fuertemente. Sobre esto, por ejemplo, la moneda, el real brasileño, ya se depreció un 20% cuando el peso argentino aumentó, bueno, en realidad cayó respecto al dólar, un 4%, con lo cual también tenemos ahí una pérdida de competitividad que afecta a la relación bilateral. Así que son muchos los factores por los cuales preocupa para la economía argentina este brote. Y en todo este contexto, ¿qué expectativa de precios tenemos? ¿Y cuáles van a ser las del corto plazo, por lo menos? Y a corto plazo yo creo que esto va a ser un efecto que se va a sentir hasta que no empecemos a ver el final de la parte más grave del brote mundial y que no empiece la recuperación, yo creo que los precios tienen como mucha presión a la baja, digamos. O sea, China representa la mayor parte de las importaciones de soja, con lo cual que China no esté como guardada, le va a pegar bastante fuerte, digamos. Después insisto que si esto pasase rápido, los que son más optimistas hablan que una vez que pase el invierno en el hemisferio norte, o sea, a partir del mes de abril, ya podría volver a recuperarse un poco las condiciones normales de mercado y volver a la normalidad en cuanto a los niveles de demanda. ¿Cuál es el riesgo? Lo que el FMI, lo que todos los organismos tratan de generar conciencia, que hay empresas que a lo mejor pueden esperar 3, 4 meses sin operar, pero hay empresas que no tienen la espalda financiera para eso. Y si esas empresas quiebran y si aumenta la cantidad de despidos o suspensiones y entonces eso genera mayor caída en la actividad, digamos, y ahí es donde estaríamos hablando ya de una crisis económica que por supuesto ya va a implicar otro impacto en los precios. ¿Situación económica hoy o situación de los granos a nivel internacional que además de lo que pasa con el coronavirus también tiene otros argumentos que empiezan a jugar un poco en contra? Sí, la verdad que ya veníamos muy golpeados, o sea, si uno mira más o menos la tendencia de los índices de commodities agrícolas, como para hablar de la generalidad del índice, estamos en niveles bastante bajos respecto de los últimos, desde el 2010 hasta esta parte, digamos, ha sido una tendencia claramente bajista en general a largo plazo, digo. Entonces estamos viendo una caída desde niveles relativamente bajos, eso es lo que quizás sea más preocupante. Muchísimas gracias, Emilce. No, por favor, gracias a ustedes.